La serie de Días sin ti, cuando lo escribí en Baluarte, fue una especie de ejercicio en el que yo quería contar un poco la etapa desde que una relación termina hasta que eso se supera, que me pareciera que era algo que no estaba tan explorado y que no se contaba y que qué pasaba realmente, cómo se hace para superarlo. Entonces, pues un día pensé, digo, pues me gustaría llevar esto un poco más allá y hacer una historia con sus personajes, con su realidad y ver qué sale de ahí.